Preparate la puta que te repario, porque los viernes de Twitch serán todo ojete Para vivir una noche con las mejores pelis del mundo No te lo puedes perder hijo de mi Porque si no estás allí, andate a la concha de la lora Te esperamos para que vivas una noche de la pu-pu-puta madre En twitch.tv barra niggard